¿Cómo empuja? Está bien, está bien, está filmando. Ahí está la máquina, mira, ahí está la máquina. Ahí está la máquina, mira. Esa máquina es la que está empujando todo, mira. Ahí está la máquina, cámara, cámara. Lo que está viendo es un desastre ambiental. Son metros y metros cúbicos de desechos tóxicos y residuos minerales cayendo a una de las cuencas más afectadas por la minería, el río Mantaro. Los pobladores del distrito de San Pedro de Coris, en Huancabelica, observan impotentes como el principal río, que riga sus chacras kilómetros abajo, se está contaminando con metales pesados. Fíjense, acá se puede notar que el agua, el río Mantaro, se está represando. ¿Producto a qué? Producto a que el relave se atracó y lo está represando el río Mantaro. En plena Sierra Central, entre Huancabelica y Ayacucho, uno de los principales ríos del país, se ha contaminado. Pero poco se ha hablado sobre esto. En los próximos minutos, conozca qué ocurrió el miércoles 10 de julio en la lejana Comunidad de Expansión, un centro poblado que subsiste en las faldas de la Minera Cobriza. La Minera Cobriza se encuentra ubicada en Huancabelica, en el lejano distrito de San Pedro de Coris, en pleno Braen. Una de las fosas de relave colapsó y generó un tremendo forado. Según lo EFA, 37 mil metros cúbicos de relave cayeron directamente al río. Esto es como si hubiesen arrojado 425 mil barriles repletos de relave directamente al Mantaro. Una tremenda contaminación ambiental. Cuarto Poder llegó hasta Coris, un distrito ubicado en plena zona de emergencia y rodeado de abismos. Aquí, en la parte baja, se encuentran los relaves de la Minera Cobriza, inmensos contenedores llenos de material tóxico. Los residuos de la extracción del mineral, principalmente el cobre, se arrojan aquí. Para esa operación, para lograr sacar el cobre, se usan elementos altamente tóxicos para humanos y animales. Gran parte de este relave cayó al río. Este relave contiene arsénico, cobre, ¿no? Y esto es lo que ha discurrido al río Mantaro. ¿Eso es peligroso? Evidentemente, ¿no? Porque son metales y además esto, como te señalaba, viene de un proceso, del proceso minero, que tiene otro tipo de componentes y todo esto forman esos desechos tóxicos que son los relaves. Son desechos tóxicos que están conformados de diferentes componentes. Rocas molidas, como parte del procesamiento, también agua, minerales que no tienen mucho valor comercial, que en algunos casos tratan de ser recuperados, pero también metales pesados. La falta de mantenimiento en estos pozos hizo que simplemente se rompiera uno de ellos, Este forado, de lejos parece pequeño, pero por lo menos tiene entre 6 a 7 metros de altura. Por aquí salió todo el relave. Primero sepultó por completo la subestación eléctrica de la misma planta y dejó sin luz a toda la población de expansión. El relave siguió su camino. Por la altura de estos andenes, el huayco repleto de metales pesados no llegó a la población y se desvió hacia el abismo. 67 mil metros cúbicos de relave terminaron afectando la tierra y el río Mantaro. Nuestras plantas negras están llenas de relave, todo nuestro palta, limón, naranja, chirimoya, todo. ¿No crece ya nada de eso acá? Ajá, nada. Todo negro está, nuestro granadilla, todo. Entonces queremos otra empresa que venga y siquiera para que nos ayude en esa manera. ¿Cómo está creciendo esto? Ahí está viendo cómo está por la contaminación del mineral, cómo hasta nuestras plantas están negras y igualmente cuando vamos a la chacra, la misma cosa vamos a ver la palta, la mandarina o todo tipo de fruta que tenemos. Claro que sí, aquí no le puede preocupar. De repente nos hacemos a ciegas y es otra cosa que no nos preocuparíamos. También como la polvadera del relave. Eso más nos debe preocupar a todos los coricinos que estamos acá y machahuaínos que vivimos acá. Por la distancia y ubicación de la mina, las autoridades regionales recién pudieron llegar dos días después. Sin embargo, aún se observa parte del relave en las faldas del cerro y en la orilla del río. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o EFA, lo que ha ocurrido es muy grave, pues ese relave contiene metales dañinos para la salud. Aún faltan los resultados del laboratorio para determinar qué tan contaminado ha quedado el mantaro. Sí se ha verificado en campo que ha discurrido relave al río Mantaro. El relave, como hemos señalado, es un desecho tóxico del proceso minero. Evidentemente es dañino para la salud, para el medio ambiente. Y esto ha sido corroborado con nuestras visitas, con nuestras acciones de supervisión por parte de la institución. Para ahorrarse costos, muchas veces las empresas no buscan la mejor ubicación de las presas de relave, sino buscan que las presas de relave estén lo más próximas posibles a la planta de procesamiento. Y por eso tenemos, en muchos casos, en muchas minas en el país, no solamente las antiguas, sino también las modernas, que los relaves se ubican en las zonas que por costos económicos, de repente, son más interesantes para las empresas, pero en términos de protección ambiental no son las más adecuadas. Lo contradictorio es que Expansión es una pequeña comunidad que subsiste por la presencia de la minera. Están a metros de la puerta principal de la planta. Aquí viven de la mina, pero a la vez terminan siendo afectados por estos derrames. Ahora están en medio de la incertidumbre, pues si la empresa no trabaja, no tienen ingresos, pero con estos daños ambientales, sus vidas corren peligro. ¿Por qué no tocan carteles donde dice, por ejemplo, que no hay contaminación, no hay cierre de la mina, hay una relación directamente por el trabajo? Bueno, nosotros como Expansión vivimos de la minería. Muchos nos van a decir que se van a burlar, incluso nosotros vivimos de eso. Aquí no hay antiminería, no hay nada que está en cuenta de la mina, pero sí que las cosas mejoren en bien de toda la población. Y se hagan bien. Que se hagan bien las cosas. Desde el Estado, también los ministerios que intervengan. Hermanos, hemos esperado de repente que suceda esto, pero esto queremos que nosotros llegue un provecho para toda la población. Nosotros estamos a favor de la mina. Nosotros no somos antimineros. Nosotros decimos bienvenido a la inversión privada, pero a una inversión privada responsable, con las comunidades, con sus trabajadores y con el cuidado del medio ambiente. Eso es lo que nosotros exigimos. El problema no termina en el agua contaminada del río. Los residuos que quedaron en el cerro, el relave que sepultó la subestación y el polvo de residuos tóxicos que voló por la ciudad siguen comprometiendo la salud del pueblo. La planta ha quedado paralizada, lo que también significa que el comercio de toda expansión está cerrado. Sinermín ha puesto un coto a esto y ha dicho que mientras no se solucione este problema, no podemos derramar relaves de los trabajos. Ahora, con lo que respecta a luz, es cierto, el relave ha colapsado a toda la subestación del campamento y ese ha sido un motivo para no tener luz. Para muchos de los pobladores, vivir al lado de la mina significa un trabajo seguro. Eso lo tienen, pero presencia del Estado no existe. Sus postas están vacías. Apenas un médico practicante atiende las emergencias que puedan ocurrir en la zona. Aquí no hay pistas, ni veredas. La mina muchas veces suple la función del gobierno. El problema es cuando no hay mina ni Estado. Así que se acuerden de nosotros dónde vivimos nuestras carreteras. No tenemos ni siquiera una posta bien implementada, no tenemos una loza deportiva. El gobierno se ha olvidado de toda la zona de Huancabelica, siendo extrema pobreza. Queremos que se acuerde, queremos que de una vez se venda la mina por separados. ¿De qué están hartos en Machaguay? De la empresa, porque nos tropilla todo, no nos ayuda en nada. Cuando pedimos algo, nos dicen no, no tenemos plata, estamos en crisis, nada, entonces no nos apoyan en nada. Entonces nosotros queremos otra empresa que venga. No estamos en contra, pero sí queremos igualdad. También ellos quieren respeto y nosotros queremos respeto. Cuatro de la mañana los bolvos van, nuestras casas los sacuden, nuestras casas están rajado. Le hacemos ver, no nos dicen nada, calladamente ellos se andan para arriba, para abajo, cuando nosotros somos bien humillados por la empresa. Expansión está ahí, a metros de la mina, pero la dirección oficial de la empresa está en otra región. Eso significa que el grueso del canon minero queda fuera de esta ciudad. ¿Me puede decir cuánto recibe de canon? De canon minero estamos recibiendo 10.600 soles. Señores, con 10.600 soles nosotros para mi distrito no podemos hacer ningún proyecto, ni siquiera un perfil nos alcanza el dinero. Y lamentablemente, como usted ha visto, nos han considerado por el hecho que la minera existe en nuestra localidad, nos han considerado zona pobre, no en extrema pobreza. ¿Y usted ha visto cuál es la situación de mi población? Cobriza pertenece al complejo metalúrgico de Doerran, una empresa en proceso de venta. Este problema ha llevado a que Cobriza tenga limitaciones en el mantenimiento de sus plantas, pero también a otros problemas más. Según la OEFA, desde el 2011 a la fecha, Doerran ha recibido multas por incumplir normas de protección ambiental, por incumplir los límites máximos permitidos, normas de residuos sólidos, entre otros, por un total de 8,589 UIT, lo que equivale a casi 32 millones de soles. Una sanción se soluciona con el pago de una multa. ¿Pero cómo se soluciona un desastre ambiental? La semana pasada, el petróleo corría por el río Marañón, bañaba los embrios de distintas comunidades de Loreto y Amazonas. una tragedia ecológica atroz, aún sin solución a la vista. Esta quebrada que da vida a estos pueblos originarios, pueblos hermanos Abacú. Toda la quebrada empapada de petróleo, señor. Ahora, discurre relave de minerales por el río Mantaro. Episodios de contaminación que poco a poco van matando el medio ambiente y todo aquello que vive en él.